Mamá, mira, encontré en internet un vestido hermoso para mis 15 años. A ver... ¡Uy, está re bonito, mija! Ja, ja, pues mejor ve pensando en comprarte unos fans y unos tenis, carnala, porque como van las cosas, no creo que vayas a tener fiesta de 15 años como hasta el 2022. Estás pero si bien pendeja, Daisy, porque mis papás ya le prometieron mi fiesta con chambelanes, con luz y sonido y con una carrosa en forma de calabaza. Calabaza es lo que tienes en el cerebro, pendeja. Estamos en contingencia sanitaria, no se pueden hacer fiestas. Tu hermana tiene razón, Samantha. Los del salón ya me regresaron el anticipo porque ya hasta les colocaron sellos de clausurado. Siempre te tienes que poner del lado de Daisy porque es tu hija favorita, ¿por qué me odias? ¿Acaso fue hija no deseada? No, mi hijita, mira, a lo mejor te podemos hacer una fiestecita más sencilla. ¿Cómo ves, viejo? Pues sí podría ser, ¿eh? Además, mi compadre, que trabaja en el ayuntamiento, le podríamos pedir permiso para cerrar la calle, ¿no? Ay, papá, eres el mejor. Uy, pero ¿cómo dicen mamadas? ¿Qué dijiste de ese viaje? Mamadas, tu punto de vista ya está bien, pero es que no se pueden hacer fiestas. Lo que pasa es que te corro en envidia, carnala, porque yo sí soy popular, yo sí tengo muchos amigos. En cambio, cuando tú cumpliste tus 15 años, nada más te regalaron un triste palo con cuerdas. Porque yo no quería fiesta, pendeja, yo quería una guitarra eléctrica, no un pinche vestido ñoño de princesa de Disney. ¿Podemos contratar el luz y sonido de Ramón y que el señor del bar de aquí a la vuelta nos prepare la coctelería? ¿Pero las medidas sanitarias? Ay, pues repartimos cubredocas que traigan impreso mis 15 años, Samantha, y al par del centro de mesa, una botella de gel antibacterial. Ay, sí, que todos los invitados pasen a bailar el bar conmigo. Y la sana distancia, qué babosa. Técnicamente tendría que estar bailando a metro y medio de ti. ¿Bailando a metro y medio de distancia? Ay, carnala, pues ni que estuvieran bailando contigo que no te has bañado como en dos semanas. Yo me baño diario, pendeja. Nada más que no te das cuenta porque siempre te levantas a la una de la tarde. Fíjate, viejo, que el otro día vi que yacen adornos con globos en forma de coronavirus. Ay, eso estaría muy gracioso, ¿verdad? ¿Saben qué? Yo no puedo con esto. Me voy a ir a hacer mi maleta y yo no puedo seguir viviendo con esta familia. ¡Aja! ¿Y a dónde te vas a ir a vivir? ¿A la casa del Robert? Sí, a la casa del Robert. Por lo menos él que es un perro es más inteligente que todos ustedes. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Oiga, ¿qué posibilidad hay que nos extienda un permiso para cerrar la calle para organizarle sus 15 años a mi hijita Samantha? ¿Cómo que no se puede, oiga? Si ya le prometimos su fiesta a la niña. Uf, vaya, por fin alguien pensante. Dice que no se va a poder por la contingencia del coronavirus. Pues la posponemos para fin de año mejor, mi hijita. Sirve que así ahorramos para rentarme por un salón, ¿no? ¡Ay, me chocan! ¡Los odian todos! Uf, bueno, arreglando el problema me voy a ir a hacer unas enfrigoladas porque pues ya hace hambre. ¿Alguien quiere?